¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy es 23 de diciembre del año 2019 A víspera de 2020 ya por fin tenemos lo que es El mantenimiento de la actualización navideña La actualización navideña, y bueno, soy el primero en ingresar al juego Eso creo, por lo menos en crear la sala Y vamos a ver qué hay de nuevo, sin embargo, vamos a ver si han arreglado algunas cosas Que uno dice ya es tiempo que lo arreglen Como el modo líder Todavía se necesita al menos 3 personas para que eso se arregle Vamos a la sección de arma primaria Donde nos encontramos la nueva sniper Que solamente se compra con cash Vaya, qué curioso, ¿no? Y con set vale mucho Pero bueno, igualmente hay gente que usa hack Digo, que juega modo zombies y obtiene todo el set Así que 12.420 de cash vale esta sniper Que vamos a ver, tiene skins, tiene algunos colores bonitos Mmm, ¿sabes que se me hizo interesante ese color? Wow, el azulito está curioso para navidad Está curioso, ¿vale? Tiene algunas partes interesantes No me gusta entrar en detalles ya de lo que es armas Sin embargo, se ve interesante Y bueno, pues eso ya estaba Me imagino que ya se puede comprar con oro No todavía Y eso que era del mantenimiento pasado Cosa mala Ya me gusta a mí ser muy neutral Así que entiendan eso Es una nueva secundaria que hay Tampoco se puede comprar con oro Solamente con set y con cash Y la otra secundaria Tampoco se puede comprar con oro Y esa era del mantenimiento pasado Miramos esos colores que tiene la arma En estadísticas no quiero ingresar para nada, ¿vale? Tiene skins que son bonitos La verdad se están luciendo con lo que son los skins Son más bonitos que las otras armas Así que eso hay que destacar En trajes vamos a ver qué onda con los trajes Qué notamos de curioso Qué hay de interesante Ese traje ¿Sabes qué? De ese traje me gusta la gorra Me gusta la pinche gorra Se ve bonita la gorra Lástima que no se pueda cambiar de color Es lo que me doy cuenta Pero el traje en sí Se puede decir que está bonito Está curioso Solamente que viene en un color Esto es la creatividad De los desarrolladores ¡Wow! ¿Quién se iba a imaginar que Uno se podía poner un letrero En la parte de arriba Que diga Happy New Year Entonces qué interesante ¡Wow! Vaya creatividad ¡Joder! Creo que les tardó todo un año Para poder crear eso ¿Vale? Es una cosa que Dios mío bendito ¡Joder! En diferentes versiones Bueno, por lo menos Le ponen diferentes colores Aunque yo creo que a la gente No le va a gustar Yo conozco a la gente Yo me los conozco Pero bueno Mmm... Hay uno que te da oro Menos mal no viene ninguno Con efecto anti-aturdición ¿No? Porque es que si no sería jodido Pero va Este te da 5 de experiencia Y el otro se compra con Con set Vamos a ver si llegaron cosas en oro Para la comunidad que juega con oro Al parecer No No vemos nada que llegue con oro Creo Bueno, esas cosas Pues Esos de los años anteriores Eso es un copy-paste O sea Copias y pegas Así que De aquí creo yo Que no veo nada nuevo Todo lo que veo acá Lo he visto en años anteriores Así que no destaco Nada de aquí Ahora más ratito Voy a ir a algo interesante Porque hay un item Que ustedes tienen duda Que es una mochila Que ustedes dicen Que es para llevar minas Y no No sabría explicarles bien Lo que tiene esa mochila Pero ahorita vamos a ir Exactamente A ver la mochila ¿Vale? La mochila se supone Que debe estar por acá Yo más bien pensaría Que es un item Pero tampoco lo veo Es un poco Un poco raro Decían por ahí Que había una nueva mochila Pues debe estar Debe estar por ahí Si es que hay una nueva mochila Debe estar por ahí No la encuentro Puede ser una piernera La verdad no la encuentro No sé cuál es la mochila Que se referían ellos Sin embargo Puede ser un objeto Quién sabe La verdad Si es para tener más Ah, ah, ah Es un item Vale Vale 3000 de oro Vamos a comprarla Y vamos a utilizarla En el campo de batalla Vamos a ver qué tal Vamos a leer Dice Que es una mina de tierra Tiene un área de juego De 5 metros Las granadas cash Tienen un área De fuego De 5 metros También Vale Así que esta debe hacer Buen daño Y se compra con oro Vale 2697 Aunque acá diga 3000 Pero igualmente Está un poquito raro En la sección de objetos Vamos a ver Si pusieron las proteínas Con oro Que todavía no la han puesto Y eso era lo que la gente Estaba esperando La gente ha estado pidiendo Mucho Que pongan las proteínas Con oro Cosa que no la veo De pronto se me saltará Una que otra cosa Ahí Entonces Joder Vamos a ver Qué sucede Y Vamos a probar El nuevo item Vale Lo voy a probar En Dead Square Que es un mapa Muy sencillo Ahora si Vamos a ver Qué sucede Vale Entonces La partida comienza Y Miremos a ver Qué va a suceder Más adelante Cómo va ese item Cómo se activa Ya uno más o menos Se imagina Cómo se activa el item Entonces miremos A ver qué onda A ver qué la gente opina Se puede dar cacha Con eso Claro que sí Se puede tirar No sé No se puede tirar Se planta como una mina Claymore Vamos a Ponerla de pie No se puede Agachado Si se puso Yo creo que fue el primero En poner esta cosa Joder Entonces bueno La gente la puede confundir Con una mochila de enemigo Espera Te voy a matar Ay Se acercó el amigo Tampoco es que sea tan buena No lo mató Wow Mátame Lo estoy diciendo al compañero Es como que No hace tanto daño O sea No hace Para que él no muera Eso no hace tanto daño La verdad que sí Está un poquito raro Vamos a ponerla nuevamente Lo que es la mochila Porque se puede confundir Con una de las que ustedes Vieron ahorita Uno puede pensar A ver Acércate Acércate Y claro La gente Por recoger la mochila Es lo que entiendo Se puede confundir Y se le va a explotar Y también se le explota A uno Vale Está preguntando el chico Que si es algo nuevo Que pusieron Bueno Por ejemplo Mira Esta mochila Se ve casi similar A la otra Esta no tiene El logo De Park Park ESM Que es el de los desarrolladores Entonces les voy a mostrar Déjame Te mato Otra vez Les voy a mostrar La diferencia Vale Esta es la mochila Que es una mina Y esta Es la normal Vale Ven que Se ve casi igual Pero si ustedes la analizan Van a ver que por acá Hay algo como rojo Por acá Hay algo como rojito Y eso Creo que es diferente Vale Entonces Pasa por un lado Vamos a ver Como funciona Esa mochila El compañero va a pasar Por un lado No le pasa nada Bueno Casi te mata Bueno Casi no baja Tanta sangre Puedes Salir Entonces básicamente Esto es lo que tiene La nueva actualización La verdad Yo esperaba Mucho más de la actualización Pero a la hora La verdad Siendo sinceros Conociendo como está la situación No esperaba tanto Que digamos Sin embargo Este nuevo item Es curioso Y hasta cierto punto Puede llegar a confundir Al enemigo Porque pues tú ya no vas A recoger una mochila Con tanta tranquilidad Como lo hacías antes Quiere decir Que la situación Poco a poco Está empeorando Bueno no sé si empeorando Pero se pone un poco Más compleja cada vez Con las nuevas cosas Que están implementando En operación 7 Entonces Creo que no hay nada Más nuevo por acá Creo que todo esto Bueno Hoy hay 50% de descuento Les debo decir también Es la promoción Que hay hoy día Y creo que no hay nada Nuevo por acá Todo sigue muy Muy normalito Básicamente En resumen Lo único nuevo Fueron las armas primarias Que la arma primaria Y la secundaria Y la mochila Que era Una mina Así que bueno gente Me llama mi novia Así que se les aprecia demasiado Chao Chau Gracias por ver el video.